¿Qué es la tensión o la contradicción que existe entre la capacidad que han tenido los sistemas escolares? ¿Qué es la tensión o la contradicción que existe entre los sistemas escolares? Pero eran, digamos, como figuras excepcionales. Hoy en día da la impresión de que esta distancia que hay entre lo que el título promete y lo que el portador de título es capaz de hacer se ha vuelto excesivamente larga, grande, lo cual preocupa a las sociedades. Por eso, desde hace unos cuantos años en los países europeos, cuando alcanzaron cierta masividad en la escolarización, se empezaron a preguntar si efectivamente los portadores de estos títulos y certificados eran capaces, por ejemplo, de hacer lectura compresiva, de realizar operaciones matemáticas básicas, etcétera, etcétera. Y comenzaron a aplicarse una serie de pruebas, de exámenes, llamadas Sistemas Nacionales de Evaluación. El Sistema Nacional de Evaluación es típico de la década de los 70, 80, en Europa, América Latina llegaron después, se comenzó en forma sistemática a implementar en Chile, en Argentina llegan con la reforma menemista en el año 93. ¿Qué quiere decir esto, evaluación del sistema educativo? Quiere decir que este sistema, que se dedica, entre otras cosas, a tomar examen, ahora se convierte en objeto de examen. Se le toma examen al examinador, se le toma examen a la escuela. Y estos exámenes, que consisten generalmente en pruebas de competencia lingüística, competencia matemática, después se le agregó ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales, los resultados de las pruebas muestran que existe una distancia creciente entre aquellos que tienen diploma y los conocimientos que presumiblemente estos poseedores de diplomas tienen. Para sintetizarla y hacerla corta, no puede ser, es un motivo de preocupación que en América Latina el 50%, casi la mitad de los muchachos de 15 años que han frecuentado años de escuela desde el preescolar hasta tercero o segundo o tercer año de secundaria, la mitad de ellos tenga problemas de lectura comprensiva y ni hablemos de expresión de escrita. Esto es, digamos, la prueba de que hoy en día la sociedad a través de estos exámenes está sospechando de lo que la escuela hace. Esto es una situación inédita. La escuela era una institución que estaba más allá de toda sospecha y hoy en día la escuela es una escuela a la que se le toma examen.